Ocho precandidatos a presidencias municipales renunciaron este martes al partido de la Revolución Democrática por la arbitrariedad de cómo eligieron al candidato de gobernador de Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, anunció Itzel Espinosa, ex coordinadora de campañas del Sol Azteca en la entidad. Mencionó que engañan a los militantes del PRD. Afirmó que no cumplen con la norma de paridad de género. Parece ser que el comité estatal quiere perder con los candidatos débiles, los cuales no son competitivos, mientras que aquellos que tienen fuerza y aptitudes son excluidos sin explicación alguna. Hilario García manifestó que renunciaron a las precandidaturas porque en el PRD solo hay intereses para una sola persona. Por esa razón, dimitieron a sus aspiraciones políticas. También dijo que el mejor hombre que necesita Oaxaca para gobernarlo es Benjamín Robles Montoya. La gente está claro que estamos con el senador Benjamín. Es el que ha dejado huella en los pueblos. Es el que ha caminado. Y nosotros, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo nos amparamos ante tal situación? Luego entonces, viendo tal imposición, nosotros renunciamos a ser precandidatos del PRD. Y sumarse a este proyecto, y claro, encabezando planillas de gente que pueda ganar. Gente que pueda más que ganar, que pueda servir a su comunidad, que pueda servir a su pueblo. Los ocho desertores son Hilario García Hernández y Francisco Gerardo Velázquez Pérez, precandidatos a la Villa de Etla. Maurilio Laredo Serrano, precandidato a Santiago Llano Grande. Santiago Aguilar Sánchez, precandidato de San Pedro Mixtepec. Azael Pérez Sánchez, precandidato a Valle Nacional. Enrique Valentín Villa, precandidato de San Andrés Huaxpal Tepec. Jorge García Morales, precandidato a San Pedro Huilotepec. Y por último, Agustina Mejía, precandidata de Santa María Huazolotitlán. Itzel Espinosa enfatizó que ella seguirá en el Comité Estatal del PRD para evitar que Carol Antonio Altamirano y Hugo Jarkín sigan entregando el partido a José Antonio Estefan García. Yo lo he acompañado en todo este trayecto. Como parte del Comité Ejecutivo Estatal del PRD siempre he estado en contra, yo estuve en contra del tema de que no hubiera dictamen y como parte de la Comisión de Candidaturas también no tendría por qué renunciar a mi militancia del PRD. Yo apoyo el proyecto de Ramón Robles, pero yo me quedo en el PRD porque es mi partido. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.